México querido, corona es tu patria, México querido, ciudad colorida de los verdes pinos. Llevas en tu lienzo el rojo cautivo, la historia más grande, fuerza de seis niños. Las grandes historias que hoy por ti vivimos nos llenan de orgullo, México querido. Tu hermoso papantla hoy llueve contigo, regando tu tierra y tus gran cultivos. Tu olor a vainilla trasciende conmigo y entre tus culturas tú eres mi abrigo. Este es Yanisac, un lugar divino que los grandes mayas dejaron contigo. Tu lago de Chapala se baña conmigo, refrescante su agua cuando estoy contigo. Tu gastronomía es la que yo admiro, el chile en nogada y el pescado frito. Sin faltar el plato de tus panecillos se llena tu mesa de sabor exquisito. Verdes son tus playas, México querido, donde brama el aire, donde te respiro. Tu hermoso folclor se danza contigo, recitando el verso, México querido. Tu lengua náhuatl y mixteca es contigo, voces de los mayas, hoy vives conmigo. Que viva tu patria, México querido, hagamos la unión de todos tus hijos. Madre tierra, oh madre tierra bendita, te ruño que pisan mis pies. Gracias por ser encanto donde he nacido en tu edén. Eres vida para el campo, donde se siembra el laurel, el tomate y el cilantro, el durazno y el mamey. Tierra madre que de lo alto, calienta el sol a mis pies. Hoy me pongo en tus zapatos para poderte entender. Tienes esta naturaleza y en tu frágil delicadez, das los frutos que te celebran, engrandeciendo tu ser. Madre tierra, en tus entrañas, has sentido tú mis pies. Y respeto con el alma, como aguantas nuestro ser. Oh madre tierra bendita, te ruño que pisan mis pies. El sol de grandes montañas es lumbrera ante tu ser. La aurora Despierta la aurora con gran elegancia Y la vida misma le da su añoranza La fuerza sublime que guarda la calma Hoy se hace retoño de tierna esperanza El tiempo la toma, la mima y la abraza Alegrando el día entre rosas blancas La aurora se viste de seda plateada Emerge un suspiro y el viento la llama Ella se refresca tan enamorada Y la ilusión divina refleja en su cara El sol la saluda desde la montaña Y le da ese beso que transmite magia El viento travieso con ella se escapa Juegan en los cerros frente a la cascada Ella dulcemente se muestra encantada Visita los lirios, visita las playas Tierna es su sonrisa, bella es su mirada Baila con la brisa, bien apasionada La aurora resueña, vive enamorada Del día radiante que hace la mañana El océano Tenemos un océano de amor para beber Es agua cristalina del bien y del saber Quisiéramos ser peces para nadar en él En ese océano atlántico que quiero conocer En ese lindo océano De él quiero aprender Como un gran ser humano Pacífico a la vez En esa masa de agua Celeste que hay en él Yo quiero refrescarme Y bañarme siempre en él Ser parte de su hidrófera De su historia entre los peces Y ser océano índico Nadando siempre en él Quisiera entre el océano Ver este amanecer Con los rayos del sol Que quemen en mi piel Que llegue hasta el ártico En ese atardecer Disfrutando del planeta En su antártico anochecer Que el amor sea un océano Que emane de tu ser Y llénese esa vida Que de ti quiere aprender Que se unan los océanos En el mundo del saber Y llénese el planeta De escritores que hablen de él Que no haya diferencia Para llegar a él Seamos los poetas Un océano en su deber Escribiendo Escribiendo está la luna En el silencio total Reflejándose en la laguna Con su blanca y tierna paz Quiere abrazar con ternura Su rostro en la inmensidad Y se pierde entre las nubes Y entre las olas del mar Ella escribe su locura Sonriendo en la soledad Y cuando el agua se calma Se mira hermosa una vez más La luna besa con censura Aquel hermoso ideal Y en el manto de la noche Escribe sin descansar Va bajando de las alturas La luna hacia el verde mar Y se baña en su frescura Alegre en la soledad Escribiendo está la luna Un verso de amor y paz Se embelezó en su pensamiento Y solo es ella en la inmensidad Apasionada en la escritura Planva su sueño en la eternidad Y con toda su hermosura La luna blanca es fugaz Cuando se pierde en la laguna Nadie la puede mirar Ni tocarla con sus manos Cuando está en el verde mar Ella rompe en su arquitectura Bajo las olas del mar Y la noche con su negrura Le brinda felicidad Escribiendo con ternura Se despide del lugar Porque la noche termina Y el sol pronto brillará Sentada en la roca Con mirada triste Se sienta tan sola Y en sus pensamientos Se pierde unas horas La dama que sufre La mujer que llora Esa que en sus penas Con dolor se agobia En aquella roca Se sienta en la sombra Esperando el viento Que su pelo rosa Las tardes y el tiempo Entre ellas se posan Y el silencio emerge Con miedo en su boca La mujer se olvida De una gran señora Que vive en su adentro Convertida en diosa Es su voz que calla Cada vez que llora Se perdió en el beso Que subió a la gloria Con el beso aquel Se llevó una rosa Que murió de frío Subiendo a la gloria Desde aquella tarde La mujer lo llora Sentada en la roca Donde besó su boca Desde que él partió Subiendo a la gloria Ella se olvidó De una gran señora Que bien pudo amar Convertida en diosa Para sobrevivir Y entregarse toda